¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 25 de mayo fue el Día del Orgullo Friki, mucho seguro que lo sabéis, y esta semana hemos realizado un mogollón de actividades que tenían que ver con este tema. No sé si sabéis que el Orgullo Friki se realiza porque quien se quiere promover y conmemorar la cultura friki, todo lo que conlleva, aunque hay diferentes posturas sobre lo que es un friki, pero se intenta promover todo lo que se lleva a esa cultura. Nosotros en tu casa y en la mía hemos querido invitar a chicos y chicas que tienen diferentes hobbies y que nos cuenten un poquito de ellos. Habrá gente que sepáis qué es una cosa y cuáles son otras, o todos lo sabéis, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir empezando. Hoy vamos a empezar... Bueno, primero, recordaros una cosilla. Van a venir varios invitados. Al final de la entrevista tendréis oportunidad de poder hacer preguntas. Entonces, esperaros a este momento para que yo pueda ir viéndola y pueda ir diciéndoles, ¿vale? Y nada, espero que os guste. El primer invitado se llama Alberto, pertenece a la asociación Stimpan Madrid y viene a contarnos un poquito qué consiste esto, ¿vale? Entonces, allá vamos. Voy a buscarle... Si le encontramos... A ver, ¿puedo girar la cámara? ¿Sale? Bueno, Alberto, ¿lo que te ve? A ver... A mí no se ve. Ay, va a rechazado esto. Va como con retraso. Nos pongáis los dos al lado, iros una a otra habitación. ¿No se te ve? No. Te desconecto y vuelve a conectarte. Ya sabéis, las cosas del directo. ¿Hola? Se te oye, pero no se te ve. No se me ve. Pues... A ver, un momentito. No se me ve nada, ¿no? Nada. Qué raro. ¿Quieres que vaya probando con otra persona mientras? Pues sí, invita a otra persona. Y si no... Sí, invita a otra persona. Vale, pues ahora mismito. Gracias. Bueno, eh... Eh... Vamos a invitar ahora a Carlos... Perdón, a Carol, perdón. Que ha estudiado japonés, un posgrado de traducción audiovisual. Y es especialista en traducción de videojuegos. Y viene a contarnos un poquito en qué consiste esto, ¿vale? Entonces voy a invitar a Carol a ver si conseguimos encontrarla. Hola, Carol. Hola. Hola. Se me oye, se me ve. Se te ve perfecta. ¿Qué tal? ¿Qué tal el confinamiento? ¿Qué tal el confinamiento? Ay, hay un poco... Está un poco ralentizado. No te he escuchado. No me has escuchado. ¿Qué tal el confinamiento? ¿Qué tal lo estás llevando? Esto de estar en casa... ¿El confinamiento? Bueno, el confinamiento ya poco a poco ya va acabando, ¿no? Menos mal que podemos ver a los amigos, a la familia. Que es lo que más hacía falta. Yo sorprendentemente lo llevo muy bien. Sabes que estoy acostumbrada a estar en casa, jugar a la consola y demás, a mi rollo. Entonces, bueno, pues tranquila. Yo creo que es un momento como para reflexionar sobre uno mismo. Aprender cosas, a estar solo. Qué bueno. Y como crecimiento personal. Lo que es bueno. Entonces, a mí me ha venido muy bien. Pues mira, eso está bien. Cuéntanos un poquito, ¿no? Porque he visto lo de traducción de videojuegos. ¿En qué consiste eso? ¿Traducir videojuegos? Pues mira, yo traduzco videojuegos al español, del inglés al español, en mi casa, como freelance. Pero lo que hago no solo es traducir el texto, literalmente, sino que lo adapto a la cultura española. Es decir, tengo que globalizar el producto y traducir lo que son los elementos culturales, como los jugos de palabras. Entonces, todo eso lo tengo que adaptar y para eso es necesario ser muy creativa. ¿Y haces también traducción al japonés o solamente en inglés a español? Eso sobre todo, hay trabajo de inglés al español. Porque aunque haya en japonés, las empresas de Japón lo traducen primero al inglés. Y luego se llame, lo pasan a mí para traducirlo del inglés al español. Y bueno, porque sale mal barato, reduce cosas. Claro. ¿Y has trabajado de ello? ¿Estás trabajando ahora? Sí, he trabajado de ello. Ahora no hago mucho de videojuegos. Pero sí que tengo mi propio negocio, en el que, aparte de traducir, también reviso contenido, todo tipo de textos. Y trabajo para empresas y particulares. Y también, bueno, redacto contenidos, páginas web, blogs, lo que quieras. Entonces, bueno, tengo un blog. No sé si lo puedo escribir aquí. Sí, escríbelo y así la gente puede verlo. Vale. Transbuzz.yndofree.com Vale, este es. Entonces, ahí en el blog, bueno, en la parte donde pone blogs, podéis ver muestras de mi trabajo, de japonés al español y de inglés al español, para ver cómo traduzco. Y no sé, si a alguien le interesa, pues ahí podéis ver un poquito. Muchas gracias. Aunque para eso tendría que saber si es japonés, ¿no? Porque, claro, para el japonés y el español, tendríamos que saber japonés para ver qué tal las es. ¿No? Ah, bueno, claro, claro. Y dime, a ver, ahora mismo hay muchos jóvenes, ¿no? Que te vienen, ¿no? Y nosotros que somos una oficina de información juvenil y nos vienen preguntando que quieren trabajar en temas de videojuegos, o probando videojuegos, o creando videojuegos. ¿Tú qué le dices a sus jóvenes? ¿Hay trabajo, no hay trabajo? Sí, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de videojuegos. Pero, bueno, como todo ahora con el coronavirus ha bajado un poco. Eso sí hay que decirlo. Pero, bueno, piensa que todos los sectores que se hayan, que se bajar en casa, va a haber trabajo para siempre. Yo, bueno, para eso recomiendo estudiar una carrera, un curso, especializarse en la traducción que uno quiera, o creación, o diseño, lo que quieran hacer, estudiar bien. Y que se pongan en contacto conmigo para que se pongan en la empresa o algo. Bueno, sí, yo ya tengo ahí mi empresa, que dentro de poco también saldrá una página web que he hecho con una amiga. Estamos haciendo una asociación. Pero, bueno, eso ya vamos a olvidar. Pues ya te haremos otra entrevista, seguro. Vale, Carol, por muchísimas gracias. Será cortito. Así que, nada, a acabar con el confinamiento y mucho ánimo. ¿Vale? Mucha suerte en tu empresa. Muchas gracias y me alegro de haberte visto. Adiós, Carol. Chao. Hasta luego, guapa. Bueno, vamos a intentarlo ahora con Alberto, a ver si conseguimos que Alberto pueda entrar. Entonces, invito a Alberto, pero dice que invita a Soraya, ¿no? Para que entre Alberto. Vale. Pues intentamos, a ver si conseguimos. Ahí, Armando. Ahora sí. ¡Hola! Buenas. Buenas, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal el confinamiento? Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que estamos pasando por una situación un poco peligrosa, porque hay gente que nos está pasando muy mal, afortunadamente ni a mi familia ni a nadie así cerca no le ha pasado nada. Y ha sido una etapa para desconectar y descansar que lo necesitábamos. La verdad, llevábamos una temporada de mucho trabajo tras la campaña de Navidad y de pronto este parón, pues está bien, hay que adaptarse a cada momento, ¿no? Y si Navidad tiene nuestro, pues hay que disfrutarlo. Vale. Y te he presentado antes, ¿no? Eres de una asociación Stimpan Madrid. ¿Nos podrías un poquito contar qué es Stimpan? ¿Qué es eso para la gente que no sepa lo que es? Pues mira, el Stimpan es un movimiento cultural que empezó en los 80, empezó como un movimiento literario y, para resumirlo de alguna forma, es ciencia ficción en la época victoriana, ¿vale? Entonces, una serie de escritores empezaron a escribir sobre este tema, era gente que estaba muy influenciada por Julio Verne y lo que querían era soñar con un futuro y un mundo mejor. Entonces, el Stimpan lo que hace es coger cómo hubiera evolucionado la humanidad si a partir de la era industrial y de esa era ya, digamos, donde la situación empieza a cambiar, hubiéramos evolucionado hasta el día de hoy, ¿vale? Solamente a partir de lo que es el mundo del vapor y la energía eléctrica, nada más. El Stimpan, cuando tú lo ves, es algo muy atrayente, es muy exótico porque es muy hermoso, ¿vale? Tanto en lo que es estéticamente, pero es un movimiento cultural que va mucho más allá de lo estético, que es lo que mucha gente no sabe y por eso un poco también se funde Stimpan Madrid, ¿no? Para hacer asociaciones, o sea, para hacer, pues eso, que la gente lo conociera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues, por ejemplo, una cosa que hablamos mucho es el make it yourself, es decir, hazlo tú mismo. La lucha contra la existencia programada, hacer que la gente piense y le dé valor a las cosas que se poseen, no al consumismo exacerbado de venga a comprar, comprar, no, compra menos, pero que compres que sea de calidad y que eso pase a tus hijos, ¿sabes? Entonces, hay mucho sobre lo que pensar, bueno, nos podemos meter en temas como la lucha, ¿no? Entre hombre y máquina, entre obrero y patrón, que son cosas que empiezan a desarrollarse todo a través de la era industrial y que poco a poco, pues, han llegado a estar nuestros días. Gracias. Bueno, como ya has dicho tú, hay una asociación que es Stimpan Madrid, si hay que conocer más sobre el tema, pues, le invito a que se meta en nuestras redes sociales. Hacemos, periódicamente, una vez al mes, hemos estado haciendo quedadas, evidentemente, ahora, ¿no? Bueno, este ha sido nuestro aniversario, sexto aniversario, ya llevamos seis años, y el aniversario, pues, no lo hemos podido celebrar, como siempre lo decíamos, que era con un picnic en el retiro, pues, porque, bueno, la situación no lo ha permitido. Y, bueno, y si alguien quiere, en cuanto a libros y eso, pues, ahí hay bastantes libros que hablan sobre el Stimpan, para empezar, bueno, este es uno de, este ya es un poco obsoleto, porque tiene unos cuantos años, se llama la Biblia del Stimpan, y para empezar a conocer un poco, tanto, todo lo que es el Stimpan en general, pues, está muy bien, y lo recomendaría así un poquito, pues, para aquellos que quieran iniciarse. Vale, y una pregunta, porque tiene una estética, ¿no? Estamos viendo que llevas un sombrero, entonces, no sé si nos podrías enseñar un poco cómo vas vestido para verte. Bueno, el sombrero, y muchas cosas de las que llevo en el día a día, cuando hacemos algún evento, pues, lo que más me gusta es que muchas de esas, esas cosas son regalos, y algunas de estas regalos están hechos a mano, ¿no? Por ejemplo, esto, pues, lo hizo un amigo que se llama Malcom, que tiene un negocio que se dedica a ello, el pañuelo este, por ejemplo, lo hizo Bani, que es una chica de Barcelona, que es la presidenta de la asociación de allí, de Stimpan de Barcelona, los gemelos, relojes, no sé, el chaleco, el chaleco, y no sé si ahora lo voy a ver, pero tiene una medallita, pues, que también en su momento lo hizo una persona, y también, pues, es algo que me gusta, no sé, son pequeños detalles, y todo, pues, es bonito, es elegante. Es elegante, ¿no? Sobre todo, ¿en las mujeres cómo visten? ¿Cómo visten en el Stimpan? En el Stimpan es eso, es, imagínate que el mundo hubiera evolucionado a través de la época victoriana, entonces, su partida es la ropa de la época victoriana, pero ojo, nosotros no somos recreacionistas, los recreacionistas buscan la exactitud, nosotros no, nosotros nos lo inventamos, ¿sabes? Hay gente con un brazo mecánico, pistolas ahí también, pues, muy vistosas, no sé, la verdad es que estéticamente es muy bonito, y además hay ilustraciones, hay cine, hay música, Stimpan, o sea, hay todo género, o sea, lo que empezó como género literario, hoy en día, se ha ascendido y se ha globalizado por todo el mundo, sobre todo a partir del 2005-2006, empezó a despuntar de una forma increíble, y podemos ver eso, pues, que está en todos los artes, desde la escultura hasta el cine, y no sé, por ejemplo, La Liga de los Hombres Extraordinarios, tiene una serie de puntos, Stimpan, muy bonitos, y que me gustan muchísimo, y si alguien quiere ver una película muy Stimpan, para mí la mejor, con diferencia, es una que se llama Stimboy, es una película de manga, anime, vamos, y la recomiendo al 100%, porque además se ven ahí todos los prototipos de perfiles que puede haber dentro del movimiento Stimpan, y la recomiendo. Perfecto. Vale, pues vamos a ver, no sé si hay gente que tenga alguna pregunta, se me ha olvidado hacerlo con Carol antes, ¿tenéis alguna pregunta a alguien que queráis hacerle a Alberto, aprovechad? Si es rápido, a ver si alguien nos dice algo, o como me lo has explicado muy bien, no van a necesitarlo, de todos modos, si queréis hablar con él, ya sabéis lo que ha dicho, Stimpan Madrid, en las redes sociales, y podéis poneros en contacto con él, y con todas las personas de la asociación, lo que ha dicho, ¿no? Hacéis una salida mensual. Sí, a las salidas, hacemos a museos principalmente, aunque no siempre tiene que ser visitas a museos, a veces puede ser un taller, puede ser un picnic, puede ser la celebración de los aniversarios, y luego en septiembre, octubre, hacemos un evento que se llama Euros 5, y bueno, y es una pregunta por ahí. Es una buena pregunta. El Stimpan puede ser caro y a la vez no es caro. Cuando tú empiezas poco a poco, tú lo que haces es sobre todo reciclar, ¿vale? Acuérdate que antes hemos dicho el tema de la lucha contra la seleccionada programada, yo conozco mucha gente que ha ido a una tienda de Humana, ha comprado camisas, y se las ha puesto para empezar a customizarse, por hacer una forma, ¿no? Pero es caro en el sentido que muchas veces lo que buscamos es productos de calidad por encima de la cantidad, como he dicho antes. Entonces, prefiero comprarme un único sombrero que me cueste a lo mejor 90 euros a comprarme uno que valga 40, porque sé que ese tiene un valor para mí y es el que voy a utilizar, de hecho, ese sombrero, la primera adquisición que hice, y quieres algo que tenga calidad por encima de la cantidad. Entonces, ese aspecto sí que es caro. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta, y es que, como decimos nosotros, el lema de Stimpan Madrid es, esto no es un disfraz, es una actitud. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, si te gusta el Stimpan, no te tienes que fijar solamente en lo estético, si te quieres vestir estéticamente, pues poco a poco, pues un día te comprarás un corsé, o te comprarás un chaleco, o te comprarás... Pero tú puedes ir a cualquiera de nuestros eventos vestido como con ropa de calle, normal, ¿no? Esa es otra coña que siempre tenemos, porque siempre decimos lo mismo, o sea, mientras que vengas vestido para no tener ningún problema con la policía, vestido como quieras. De hecho, un amigo mío que le encanta el Stimpan, le encanta leer Stimpan, le encanta escribir Stimpan, ha venido muchas quedas, y nunca se ha puesto así ropa así, iba de calle. Y hay otra gente que a lo mejor nunca ha leído un libro de Stimpan, pero le encanta la estética y viene con la ropa. O sea, yo creo que tiene que haber cabida para todo el mundo, ¿no? Hay asociaciones, a lo mejor, antiguamente se picaba más de eso, no, tiene que ser muy literal o no, tiene que ser muy histórico, no. Yo creo que aquí hay cabida para todo el mundo. Para el que le guste leer, para el que le guste el cine, o simplemente al que le guste un día salir de una forma diferente de casa. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y nada, que vaya todo muy bien la asociación, que podéis celebrar el año que viene el aniversario al aire libre, que sé que lo he visto, porque he visto fotos y sé que queda muy bonito, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Por supuesto que sois invitados todos, porque además eso es para todo el mundo. Vale, hasta luego. Un placer. Vale, bueno, ya vamos por nuestro tercer invitado. En este caso tenemos a Carlos, es aficionado a los cómics, y nos va a hablar un poquito sobre el tema. Vamos a buscarle. A ver... Aquí estás. Hola. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Uy, es súper alto, es súper alto. Tengo que poner la cámara como estoy con el móvil, no tengo que poner en alto para que se me viera. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Espera. ¿Ahora mejor? Y a mí también, y a lo mejor. A ver, a ver. Bueno, haré preguntarles a las preguntas. Es sencillo, ¿vale? Bueno, Carlos, estoy presentando en esta ficción. ¿Vale a esta ficción a los cómics? Cuéntanos, cuéntanos. Buena pregunta. Yo, mira, yo creo que me tiene familia. Habla un poco más allá, habla un poco más allá. ¿Ahora mejor? Sí, sí. Es que estaba tapando el micro. Nada, te comentaba que, bueno, pues yo lo mío, pues yo creo que me tiene familia un poco, porque ya mi abuelo empezó coleccionando los TVOs de la época, coleccionaba los Tío Vivo, los Mortadelo. Qué bueno, qué bueno. Una vez que iba a pasar desde chiquitito, me los rebuscaba y me los leía ahí en su casa y tal. Y me encantaba. Y luego mi padre, pues a través de mi padre, pues conocí a Capitán Trueno, conocí a Flash Gordon, Príncipe Valiente. Entonces, nunca, o sea, siempre he estado rodeado de cómics, desde muy chiquitín. Y ahí empezó mi afición, con los Don Mickey, de Mickey Mouse y de Pato Donald, pues de ahí en adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es la historia del cómic en manga, Mickey Mouse? Buena pregunta. A ver, yo sobre todo lo que leo es cómic europeo y cómic americano. Manga, si te digo la verdad, creo que he leído uno o dos en toda mi vida. Bueno, básicamente el manga es el cómic japonés, generalmente son en blanco y negro, se leen de derecha e izquierda, pues un poco siguiendo el mismo formato que el formato en Japón. Respecto al cómic, la diferencia con cómic europeo y cómic japonés, pues tampoco te sabría decir muy bien, porque el cómic en manga lo conozco poco, pero básicamente la temática abarca, temática desde temática social, la temática ciencia ficción, se toca todos los palos. Quizá en cómic la mayor parte de la gente se está más acostumbrado al cómic norteamericano, al cómic de superhéroes y tal, pero la variedad de cómics es inmensa. Tienes cómics desde denuncia social, como Mouse, por ejemplo, o Watchmen incluso, a otros cómics de Capitán América, etc. O sea, tienes muchísima variedad en un campo. Y has hablado que hay en el cómic, ¿no? ¿En el cómic norteamericano y en el europeo? ¿Hay diferencia? Sí, más o menos. La gente normalmente lo suele distinguir. El cómic europeo quizá más próximo un poco a nuestra cultura y el cómic norteamericano. En el cómic norteamericano tienes lo mismo, tienes una variedad tremenda, desde cómic de superhéroes, a cómic de novela negra, cómic de denuncia social, etc. El cómic europeo, bueno, aquí en España, o mejor dicho, en Europa, los más conocidos quizá por todo el público o a grandes rasgos, venían a ser Astérix o Tintín, por ejemplo. Ya digo que en cuanto a temática venían a ser similar, ¿no? Pero quizá en el cómic europeo sí que se ha centrado más el tema de denuncia social o de recreación social, en ese sentido. ¿Y nos recomendarías algún tema que más te gusta? A ver, yo tengo muchísimos que me encantan y algunos los releo. De hecho, me encanta releer muchos de los cómics que tengo, pero si tengo que destacar algunos, yo destacaría tres, porque quedarme con uno es complicado. Tengo muchísimos más, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, El retorno del caballero oscuro de Frank Miller, me parece uno de los mejores cómics de Batman, me parece uno de los mejores cómics que se han escrito nunca. Mezcla ambas cosas, que te decía, lo que es la vida del superhéroe con esa denuncia social, ese trasfondo de crítica social. Es maravilloso, un cómic de los 80, fantástico. Luego, otro que para mí es increíble y que siempre tengo un rinconcito en mi corazón para el cómic español, que por eso me crié con ellos, es para Ibañez, Mordalo y Filemón. Y el del... Ya digo, es mi opinión, habrá gente que me patee por ello, pero El vacilón es una de las historias más divertidas que me he encontrado yo de Mortadelo. Y pues no sabría decirte, bueno, de Star Wars, que también es otro mundo que en el mundo del cómic se ha abierto camino, ya empezó cuando salió la película, en el 37, empezaron a salir muchos cómics, pero en los últimos años ha pegado un despegue tremendo, sobre todo en los 90 y ya ahora en el 2000, ya como he cogido la factoría Disney, se ha disparado muchísimo. Tiene cómics realmente fantásticos, para mí Imperio Oscuro, por ejemplo, es uno de los más impresionantes de Star Wars. Esos tres, digamos, y uno que también, bueno, ya que me pongo con el cuarto, de los que yo soy de jovencitos, de espada salvaje de Conan, la larga de Conan, ese... O sea, eso sería para más jovencitos, no quedan pintos, no quedan. Pues ese yo... Vale, es para mayores, pero yo lo leí con unos 12, 13 años, y era, pues eso, es Conan, eran las novelas en blanco y negro, fabuloso, unos dibujantes increíbles, y la historia a mí me enganchó muchísimo. Y quizás, bueno, por coger cuatro, así hacer una pequeña selección, son los que me han marcado a mí siempre. Perfecto. Perfecto. Gracias, Carlos. Voy a contaros un poquito, y nada, y vamos a todo a animar a que lea cómics, para que lea cómics, o por lo menos que lea, yo que lea, ¿no? Sí, porque además, yo que lea en general, pero siempre como el cómic, como casi es un poco minusvalorado, Como un sector marginal, ¿no? Si eres cómic, este eres un crío, es que, pues como te he dicho, hay cómics que realmente merecerían casi el premio Nobel, por la literatura que conlleve, que transmite. Con muchas gracias. Con muchas gracias. Un placer, y nos vemos en la hora. Bueno, espero que os haya gustado, que os esté gustando, perdón, que os haya gustado, que todavía nos quedan dos personas, ¿vale? Ahora voy a invitar a Soraya. Soraya es cosplayer, desde que tenía unos 15 y 16 años, y nos va a hablar un poquito de ese mundo, ¿no? De lo que es el cosplay, de lo que es un cosplayer, entonces vamos a invitarla. A ver con qué nos sorprende hoy. ¡Holi! ¡Hola! ¿Quién eres? Dime. Pues voy de Mérida, de Grey. ¡Ah! Hola, 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 Mérida. Cuéntanos, Soraya, ¿qué es ser un cosplayer? ¿Qué es? Un cosplayer, que viene de la palabra cosplay, que a su vez viene de dos términos, costume play, significa jugar a disfrazarse. Y, bueno, aunque venga de Japón, el término es inglés, pero ya prácticamente está en el mundo internacional, por todas partes. Vale, y llevas mucho tiempo, he visto que llevas mucho tiempo haciendo cosplay, haciendo cosplay, cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Tú has visto evolución? ¿El cosplay sigue igual? Pues yo me enteré del cosplay en el 2006, cuando iba con mi amiga Karol, a unos eventos gratuitos en Alcorcon, y luego prácticamente en el 2007 o 8, más o menos, en el instituto también iba subiendo a oídas, al principio era como algo pasajero, pero luego ya empezó a dar un boom, y ahí que conocí a Karol en bachillerato de artes, porque había una chica que hacía clases de manga, y, bueno, evolucionar, ha evolucionado mucho, tanto que antes hacían cosplay, más chicos que chicas, y ahora es como más al revés, las chicas un montón. Y sé que lo he oído alguna vez, ¿no? Por tema de cosplay, ¿hay diferentes formas de llamar a los chicos a las chicas cosplay, o depende de cómo se vistan, o algo así me suena? Sí, una chica se puede convertir en un personaje masculino, con crossplay, y una mujer puede pasar a, no, perdón, y un hombre puede pasar a femenino, con, ay, espera, que estoy nerviosa, bueno, crossplay en general abarca los dos términos, no había otra cosa. No te pongas nervioso, no me son nada. Y cuéntanos un poquito, eres de Mérida, es de Disney, entiendo, enseñanoslo, si quieres un poquito, para que lo veamos, no llevo los zapatos, pero bueno, o sea que se vea. ¿Las has hecho tú el disfraz? ¿El traje lo has hecho tú? ¿Te lo has comprado? El disfraz me lo ha hecho, espera, que arreglo la cámara otra vez. El disfraz me lo ha hecho Ana Wattelay, le mando muchos besos. ¿Y la peluca? ¿Y la peluca, ¿la has comprado también? Sí, de Aliexpress. De Aliexpress. Vale. Igual que el hermano Oso. El hermano Oso. Vale, y de todos los cosplays que has hecho, porque entiendo que has hecho muchos, ¿cuál es el que más te ha gustado hacer, o el que más te ha gustado interpretar? El primero de todos fue el de Mikuru, en el 2006, cuando Carol y yo fuimos con otras amigas, pero no llevamos ni peluca, solamente nos hicimos el traje de colegiada con la falda, y el bordado nos lo hizo su madre, y nada, llevamos con nuestro pelo real, y la gente nos empezaba a hacer fotos por todos lados, porque decían que nos parecíamos un montón, y yo soy castaña, pero bueno, el personaje era pelirroja. Ese fue el primero, y ya en el 2011, hice un personaje de zorro, como he puesto hoy en una publicación, me apasiona disfrazarme de animales, y iba de zorro, pero ahora me encanta este personaje, el de Mérida, es que de hecho me acabo de pasar una cosa desde la terraza, mientras esperaba el directo, y una madre me ha visto, yo he intentado esconderme, pero he dicho, bueno, ya sabe quién soy, me he acercado, y las niñas de abajo han empezado a decir, bonita, no sé qué, la madre, mira, me ha gustado nuestro edificio. Tenemos a Disney, aquí en España, en directo, en Madrid. Vale, Seraya, pues muchas gracias, por estar aquí en el directo, y nada, te seguiremos viendo, seguro que personalizando personajes. Bueno, un besito. Adiós. Vamos a ir con la última persona, ella se llama Nimeria, es una Cosmaker, y nos va a explicar un poquito qué es esto, porque yo lo de Cosmaker tampoco lo había oído antes. si la encontramos, aquí estás. ¿Se ve? Todavía no. Estamos ahí esperando, está dando vueltas en cierta. A ver, a ver, que piense. ¿No? Nada. Se te oye, pero no se te ve. O sea, como Alberto antes, ¿no? Sí. ¿Y si cierro y lo vuelves a intentar? Venga, va, vamos a intentarlo. Ya sabéis, las cosas del directo, estas cosas pasan. Las conexiones que están saturadas. Estamos todo el mundo en internet, y a veces es complicado conectar. Nada, a mí me sigue saliendo la pantallita en negro. ¿Le podrías dar la vuelta a la pantalla y volver otra vez? A lo mejor ahí a veces hace como un clic. No. Nada. Bueno, pues si no nos vas contando y a ver si conseguimos que cambie, ¿vale? Vale. Bueno, Nimeria, cuéntanos, ¿qué es esto de Cosmaker? Bueno, pues ahora ya estaba hablando del cosplay, que es cuando tú te vistes de un personaje y Cosmaker es cuando tú te lo haces. Te puedes vestir, puedes hacerlo para otra gente, pero básicamente es hacer todo el cosplay. Tú, con tu máquina de coser, bien si es un vestido, si es armadura, es Promaker y es hacer todo las piezas de las armaduras, por ejemplo. O sea, que hay diferencia entre una cosa y otra. ¿Sería diferente? Sería diferente, puede ser Cosmaker y Cosplayer, pero Cosplayer es solo el que se viste. Cosmaker es el que también se lo va a hacer. Ajá. Vale, ¿y qué personajes has hecho, qué personajes has creado? He hecho un montón de Disney, Jane Porter, la de Tarzán, Ana, la de Frozen, Blancanieves, he hecho a Victoria, la novia viva de la novia cadáver, he hecho alguna versión de Hannah Alexander, que es una ilustradora que hace vestidos súper bonitos, de Sófila del Castillo Ambulante, que tengo un montón de trajes que me he hecho. Qué bueno. Tengo una compañera que se volvería loca con mis trajes, que le encanta a Disney. Y cuéntanos, aparte de hacer trajes de cosplay y demás, ¿tienes algún hobby más que nos quieras contar? Me encanta todo el mundo de la fantasía, el rol, Harry Potter, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. Sí, 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 yo estaba con mi diademita de Hufflepuff, en plan vamos a ir de un poco de Harry Potter, porque hace un calor de demonio aquí en Coruña, y ponerse un cosplay. Ah, ¿estás de la Coruña, es verdad? O sea, estamos a 30 grados, entonces fue como ponerme un cosplay a 30 grados, mejor no. Me encanta congelar cosas de Harry Potter, tengo Funkos, tengo todos los libros, tengo un par de libros en inglés que me compré cuando estuve de intercambio en Oxford, en plan, ¡ah, que salen aquí nuevos! Tengo muñecas edición limitada de Disney, de Frozen, o sea, por eso no lo puedo enseñar, porque no va la camarita. Vamos a intentarlo otra vez, voy a salir, vas a salir y te vuelvo a entrar, ¿vale? Y a ver si conseguimos que lo puedan ver. Vale. Y así la última vez lo intentamos. Bueno, te invitamos a que nos pases una foto a arroba madridjuventud y nosotros la colocamos y ya podemos ver tu colección de cosas de Disney y de cosas de Harry Potter. Y así, por lo menos, te podemos buscar. Vale. Y nada, pues, muchas gracias. Nimeria, ¿Nimeria por qué? ¿Qué te llamas Nimeria? Cuéntanos. Pues, porque cuando empecé en esto de Cosplay, justo empezaba Instagram, o sea, hace como cuatro años, y fue como el que me pongo yo de nombre de Instagram. Y justo estaba, pues, Juego de Tronos, las temporadas, y la loba de Arya Star, que me encantaba, se llamaba Nimeria, y fue como, pues, Nimeria. Y ahí está, se ha quedado, han pasado los años, todo el mundo me ha empezado a conocer como Nimeria y se ha quedado. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Cris. Y nada, te invitamos, ¿vale? A que nos manden las fotillos. Perfecto, un beso, chao. Chao. Bueno, ya hemos acabado con las entrevistas, espero que os haya gustado. Y nada, invitaros a que mañana tenemos otro directo a las 6 de la tarde de, para, que se llama Frikiando, ¿vale? Va a ser un concurso de preguntas sobre series y películas que podréis a ver si sois capaces de adivinar todas, o casi todas, porque algunas son muy difíciles, y, y también de todos modos, el miércoles que viene, seguimos teniendo en tu casa y en la mía. ¿Vale? Así que muchas gracias.